Música Gracias, gracias por continuar con nosotros. Señores, en la noche de hoy tengo la grata presencia de los señores Daniel Parra, el cual es presidente del Partido Revolucionario Independiente Provincial del municipio de Santiago. También lo acompaña el precandidato a regidor por ese mismo partido, por la sesión número 3, Loy Estrella, el ingeniero Loy Estrella, que ya ustedes lo conocen, un hombre que realmente ha venido haciendo un trabajo y lo ha iniciado desde aquí, desde su casa, la otra cara de la noticia. Buenas noche, Carlos Olivo, ¿cómo te sientes? Buenas noches, Carlos. Un placer. Está todo bien. Después de Dios, está todo bien. Parra, el Partido Revolucionario Independiente inició recientemente lo que se llama las inscripciones de nuevos votantes y electores para estas elecciones que se aproximan. Automáticamente ese formulario está compuesto para que sean 31 a la persona que tenga el registro de militancia. ¿Cómo anda el trabajo? Porque inició en Santo Domingo, pero ¿cómo anda el trabajo del PRI aquí en el municipio y la provincia de Santiago? Muy buenas noches, Carlos. A tu audiencia, a ti, muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, los trabajos del PRI van muy avanzados aquí en Santiago. Ya tenemos una gran cantidad de personas inscritas. Los compañeros siguen trabajando. Tú mencionaste lo que es el comité provincial, el formulario. Ese es el comité provincial de miembros que van a integrar lo que es el equipo jerárquico de aquí de Santiago. Entonces hay otros comités que son comités de base y comités afectivos. Entonces esos comités afectivos son de 16 personas. Estamos trabajando por etapas. Estamos trabajando primero en el municipio, luego en los distritos municipales y los demás municipios que conforman la provincia. También estamos trabajando por cinco inscripciones donde las personas van a integrar lo que son equipos de trabajo, lo que son comités de base. Entonces, ¿cuál es el paso? ¿Por dónde vamos ahora mismo? Nosotros en los próximos días anunciaremos cuándo será nuestro lanzamiento o relanzamiento del comité provincial de Santiago donde lo integrarán los viejos miembros más un equipo de gente que está integrando. Incluso tenemos el placer hoy también de anunciarle ya de manera pública que el compañero Luis Estrella va a formar parte o entró a formar parte del partido y se va a juramentar en la próxima actividad que tenemos. Es nuestro precandidato a regidor por la circuncrición número 3. Ya hace el miércoles, hicimos una actividad en la zona sur donde él anunció la reconstrucción de varias viviendas y es un trabajo de una persona que de verdad le va a sumar al partido y de verdad estamos muy contentos de que esté con nosotros. Bien, el GAE, Grupo de Apoyo Electoral, ¿ya están conformados? ¿Ya ustedes están listos para los requerimientos que requiere la Junta Municipal? Es decir, inscripciones de candidatura, ya ustedes, no sé si van a ser primaria o los precandidatos van a ser elegidos en asamblea, ¿qué fórmula ustedes van a utilizar en esta oportunidad en el aspecto congresual y municipal? Bueno, en el aspecto congresual y municipal, lo que es el GAE y los trabajos que se están haciendo están ya por encima de un 90% para ser depositados en las juntas. Nosotros vamos a hacer la elección de nuestros candidatos por lo que son asambleas. No tenemos la estructura ni el tiempo para ser primaria. Tú sabes las exigencias que lleva a lo que hace una primaria y la inversión que hay que hacer. Entonces, partidos emergentes como el nuestro, hacemos lo que son asambleas nacionales para elegir los candidatos. Es decir, que ya los plazos son cortos. Ahora es todo rápido porque las elecciones son en febrero, las municipales son en febrero. Entonces, ya tenemos que, a más tardar en octubre, tener todo listo. Bien, estamos conversando con el licenciado Daniel Parra, el CUAE presidente provincial del Partido Revolucionario Independiente PRI y actual regidor por ese partido en el Cabildo de Santiago. Pero esta pregunta va para Loy Estrella, el ingeniero Loy Estrella, el cual está terciando, ¿verdad?, como precandidato a regidor por la circuncrición número 3 que abarca la zona sur. Loy, tiene un trabajo amplio, tuvo ahí en la circuncrición número 3. ¿Cuáles son los barrios que componen la circuncrición número 3 y donde tú estás desarrollando tu trabajo? Bueno, empezamos por la Cruz de Marilope, empezamos por los Amines, empezamos por los Pepines, la chancleta que nos toca a nosotros, Nibaje, Villacartón. Vamos subiendo lo que se llama los Amines, Critorrel, Amanza Tigre, Pekín, Barrio Lindo, Atomayor, y Zamarrilla, el barrio San José, la mina, tenemos ahí la Villa Olímpica, tenemos ahí esta parte de aquí, de atrás de la Universidad de Ucamama, que nos pertenece a nosotros, que va cogiendo lo que es la parte del Banco Central, por ahí, frente. Va abarcando hasta Canabacoa, y se va convirtiendo en Atomayor y Centro Español, porque ahí es que divide la zona 3. Y hay parte de lo que se llama Matanza, por ahí mismo, que nos toca a nosotros, porque todavía esos electores votan aquí en la 3, que no se ha definido que ellos votan en Puñal, en Guayabajas, lo que sea, votan en el Politécnico Femenino, en el Politécnico Aipisa, y la selva, Cerro Blanco, todo ese contonio de la zona azul, Arroyo Lindo. ¿Ya tú visitaste o estás visitando? No, yo estoy día y noche, tú sabes, como el camarón no se puede dormir. Perfecto. Hemos visto, como tú has desarrollado un trabajo de reconstrucción de vivienda en esos sectores. Vimos en esta semana que diste la primera iniciación para la reconstrucción de algunas viviendas, personas de escasos recursos económicos. Ahí está donde realmente tú inicia este tipo de trabajo. Ese trabajo se va a mantener en cada uno de los sectores. Va a seguir tú dándole apoyo a los más necesitados. En eso se basa tu campaña, si aún se es regidor. Mira, mi campaña se basa que yo no tengo que ser regidor para hacerlo, porque eso nace con un bien común para la comunidad. ¿Qué pasa? Que el sentir mío es después de ser regidor, darle más apoyo a la comunidad, porque la comunidad de nosotros, de la zona azul, la selva, todos esos sitios están desamparados. Vamos a escucharlo, con permiso de ustedes, de lo que dice la señora. Denmele audio, señor director. Gracias a todos y desde Santiago y a todos los que van a participar con él. Que Dios me lo ayude. Y feliz. Y lo único que me pierde es la fe. Porque aquí han venido mucha gente. Y nada, para allá y para acá. Yo dije un día, Padre Celestial, tú tienes que darme la fuerza de que me hagan ese rancho. Aunque sea como sea, porque está malo. Y Dios me dio la oportunidad, porque yo no pedía la fe y siempre oraba en mi iglesia. Y le decía a mi sanidad, devoren por mí, para que ese ranchito no me caiga arriba. Porque yo no tengo fuerza, ni los hijos míos tienen fuerza. Porque los que son chiriperitos. Y así. Señora, cuando venían unos otros políticos, ¿qué le decían a usted los políticos? Otro, 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 otro. Otro. Nunca veía otra vez que venían a meterle la mano. ¿En cuántas veces se quedó usted esperando? No, porque yo no me ponía en día. Ellos venían y chequeaban el área. Y se iban. ¿Y ahora cómo se siente? No, ahora fue una cosa rápido. Desalójenme de ahí, me dijo el señor. ¡Desalójenme! Vamos a comenzar. ¡Desalójenme en dos días! En dos días, resuélvame. Entonces, en dos días, yo resolví. Saqué todo de ahí, porque hasta tuve que ver patillas de dolor en el cuerpo. Porque cuando uno está jodiendo con una casita, ni tanto coro. ¿Qué calle es esta? Esta es calle Pablo Neruda. ¿De qué sector? Usted está ahí frente de ahí. ¿Qué tendría usted que decirle ahora mismo? ¿A quién? A él. ¡A que Dios me lo ayude! ¡Oiga, es hijo mío! ¡Ey, es hijo mío! Porque yo no traía a ver con nami a él. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo cruzaba! Bien, ahí están los trabajos, parte de los trabajos que usted está haciendo, Luis Estrella, en esa circunscripción. Eso es el caso que a mí me motiva. Te digo de que en el barrio mío, donde yo nací, y en parte del Distrito 3, da pena que no hay un político que le haya dolido la causa común del ser humano. Como... Miren, perdón, miren qué forma estaba esa casa, ¿eh? Miren qué manera, ¿eh? Sí, pero vamos a seguir haciéndolo. Por nuestra comunidad y por nuestro país. Porque nosotros no lo podemos ser, los políticos tradicionales, como dice la señora, que era foto, foto y foto. Ahora vamos con un programa, 24 horas, trabajar, en 20 días, entregarle su casa. Ok. Eh, Luis, me está inscribiendo por acá por WhatsApp, pero ustedes tienen que decírselo a él personalmente, al 809612-4999. Cualquier inquietud, cualquier cosa, pueden hacerse la tante al licenciado Daniel Parra, como a Luis Estrella, llamando al 809612-4999. Vamos a abrir los teléfonos para que ellos puedan responder sus inquietudes. Pueden llamarlos ya, está disponible la línea telefónica. Están diciéndome por acá que necesitan prácticamente una ayuda económica para una silla de ruedas de un niño que tiene problemas CBC, o sea, problemas cardiovascular, que sufrió un accidente cardiovascular, me escriben por aquí, desde la calle del Sol de la zona sur. No sé si es una calle del Sol, pero la zona sur. Perfecto. ¿Qué usted le dice aquí públicamente? Mira, el caso de eso, de esa silla de ruedas, si me llaman a mí al teléfono y me tienen una indicación de un médico, yo se la puedo donar, pero si no tienen una indicación, yo no se la puedo donar. Ok. Te digo por qué, porque yo no soy médico. Te lo has repetido 20 veces. Ellos buscan la indicación y mañana o pasado yo se la puedo regalar a la silla de ruedas. Bien. Pero tienen que venir con una indicación porque yo no soy médico, ni soy otopedista. Bien, está. Si fuera otopedista, me... Ahí está. Parra, los trabajos que está llevando el PRI en la cabeza de Trajano Santana, que es el presidente, también realizaron lo que se llama un trabajo de medio ambiente, medioambiental. Bueno, usted sabe que realmente eso es un problema que está afectando al mundo entero, el medioambiente, la violación a la ley 64-00. Y vemos que Trajano Santana, su presidente del PRI, está imbuido en esos trabajos ambientalistas. Ustedes también aquí van a trabajar en base a eso, no solamente en la campaña electoral, sino debe de ser constantemente. Debe de ser constante. Sí, nuestro presidente siempre se involucra en las causas sociales de nuestro país. Y nosotros también tratamos. No, simplemente no es en campaña ni por una promoción, sino que todo el tiempo debemos de estar enfocados en que el medioambiente es lo principal y es lo que nosotros le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones. Si no lo cuidamos ahora, en el futuro, ¿qué le va a quedar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos los que van a heredar esta tierra? Tenemos que cuidar los árboles, los ríos, nuestro entorno, la contaminación visual, la contaminación del aire. Entonces, todo eso es parte de una campaña que se está haciendo y se va a seguir haciendo a nivel nacional. ¿Cuál ha sido su posición como regidor en la sala capitular en base a los supuestos atropellos que realiza Abel Martínez Durán en contra de la ciudadanía? ¿Cuál ha sido su posición como bloque dentro del cabildo de esos atropellos que diariamente en estos programas denuncian las personas, lo desacierto que realmente tiene este cabildo? ¿Usted entiende que Abel Martínez Durán lo está haciendo bien? Bueno, nuestro alcalde ahora mismo sabe que somos aliados. Llegamos a la sala capitular mediante una alianza. Entonces, hay iniciativas que quizás, personalmente quizás no me han, no las he apoyado, pero es un bloque. Son iniciativas institucionales. Hay otra cosa también, que esos supuestos atropellos o los atropellos que se viven denunciando a diario, tenemos que tratar de buscar el contexto de las cosas y comprender cómo la ciudad va a ir reorganizándose y organizándose. Te voy a poner un caso reciente, el caso de los chivos. Hace tres años que se notificaron y no hicieron caso, se les buscó la vuelta. Con eso no estoy defendiendo lo que se ha hecho o lo que hay mucha gente que ha denunciado, sino que debemos de tomar conciencia y que hay cosas que no están bien. Nosotros quizás porque en el tiempo tenemos 20 años haciéndola y la vemos bien, pero cuando nosotros venimos y queremos organizar las cosas de una forma donde no salga afectado todo el mundo, es decir, te voy a poner un ejemplo también de lo que es la calle del sol, los buhoneros, gente vendiendo en las aceras, en las calles, y entonces había gente que no podía caminar, había gente también que no podía, si le tumbaba o le pasaba cerca a uno de esas personas, tenían problemas. Entonces, vuelvo y te repito, no estoy justificando algunas medidas que se han tomado, pero a veces tenemos que ver las dos caras de la moneda. Tenemos que ver lo positivo, tenemos una ciudad ahora mismo modelo a nivel nacional. Vuelvo y te repito, hay medidas que no son del agrado de todo el mundo, la vemos mal, y que yo creo que en el futuro nos vamos a dar cuenta de por qué ahora se hizo eso y mañana lo vamos a aplaudir. Con esto vuelvo y te repito, no te puedo decir que estoy de acuerdo, porque las cosas no se hacen radicalmente. ¿Está usted aspirando nuevamente al regidor? Sí, yo soy de la circuncrición número uno. ¿Entiende usted que el trabajo que usted ha hecho realmente merece que los votantes de su circuncrición vuelvan y los reelijan? Sí, creo que sí, soy de la camada política nueva, con una visión diferente a los políticos tradicionales, como mencionaba el compañero Lois aquí. Tenemos una visión, tenemos un trabajo hecho comunitario, tenemos un trabajo con el deporte, tenemos un trabajo con la comunidad, aportando un granito de arena a cada persona que va a nuestro bloque en el ayuntamiento y quizás no tenemos los recursos que otros políticos tienen, pero tratamos de que cada persona que vaya a nuestra oficina y va con una necesidad. Nosotros tratamos de buscarle la vuelta, tratamos de resolverle. Esa es una de las cosas que uno trata de hacer dentro de la función. Bien, estamos conversando con Luis Estrella, el candidato a regidor por el Partido Revolucionario Independiente de la circuncrición número 3 de esta ciudad de Santiago, y con el licenciado Daniel Parra, actual regidor del PRI en el Cabildo de Santiago. Ingeniero Estrella, construcción, constructor, un caso reciente, Santiago, un derrumbe, varios muertos, varios heridos. Usted como constructor, ¿qué pasó ahí? ¿Tenían los permisos correspondientes esos constructores? Ante el Cabildo de Santiago, la pública, hubo algún fallo. Usted como ducho en esta materia, y siendo regidor elegido, permitirá que sigan esas construcciones ilegales, porque se dice que eso estaba ilegal esa construcción. Mira lo que pasa, la gente habla de la ilegalidad del ayuntamiento. El ayuntamiento te da el uso de suelo. ¿Qué pasa? Que el ayuntamiento no te permite permiso. A ti obra pública que te da permiso. Eso es algo que tienen que ir a medio ambiente, y tanto obra pública, el ayuntamiento no tiene que ver con esa parte. Lo que pasa es que aquí algunas veces se quiere decir algo, tú entiendes, quieren echarle la canana, vamos a suponer, al síndico le quieren echarle la canana de ese problema, pero legalmente el síndico lo que te da una carta, el planeamiento urbano, esta muchacha, la arquitecta Nancy Dí, te da una carta de no gestión, pero no te da una carta para que tú construyas. Y simplemente con esa carta tú vas a medio ambiente, a medio ambiente que te autoriza a ti hacer movimientos de tierra, como lo estaban haciendo ahí. Pero yo te voy a decir una cosa, el ayuntamiento no tiene nada que ver con eso, ni obra pública. Pero yo te voy a decir algo, las ciudades algunas veces cuando van creciendo y se van desarrollando, algo tiene que pasar. Te digo por qué, porque si no se hacen grandes obras y grandes construcciones, las ciudades no se desarrollan. ¿Qué pasa? Que ese problema lo tiene obra pública de los permisos. ¿Qué pasa? Que eso no tiene nada que ver con planeamiento urbano. Ese problema lo puede tener los planos, pueden ser que sean tramitados por el ayuntamiento y tengan obra pública. Y la encargada de tramitaciones todavía no le ha dado la gana de tramitar esos planos. Entonces se convierten en ilegales. ¿Tú me entiendes? Bien. Sí, Daniel, dime. Sí, aportaste algo sobre eso. El ingeniero Lois ha desarrollado el tema bastante bien. Y para agregar, simplemente agregar a esto, el ayuntamiento, obras públicas y medio ambiente dieron un permiso de uso de suelo ahí. El ambiente da un permiso también de remoción, de salida. Entonces, sabemos que ese es un terreno arcilloso y llovió un día antes. Ahí el constructor no se percató y estaba haciendo una excavación recta hacia arriba. Esa excavación estaba haciendo, el proceso que estaba haciendo en ella no era el correcto. Entonces, por eso sucedió esa tragedia, que es muy lamentable. Pero entendemos que el ayuntamiento, ni los que estaban, ni los actores del gobierno, del Estado, que dan los permisos, no tuvieron nada que ver con eso. Bien. Tengo algunos inscritos por acá, por WhatsApp. Yo me debo a mi público. Hay que decir lo que ellos dicen, ¿verdad? ¿Vos que me estás inscribiendo por acá? Primero, el 8096-124999 es la línea del canal. Dicen ellos, para Luis Estrella, de que para regalar una silla de ruedas no se necesita realmente receta médica, ni mucho menos. Y dicen además, por aquí, dicen además que usted como regidor realmente no se pronuncia en contra de la situación que hace un tal Michel en el Cabildo de Santiago. Hay que ver un bellaco que debe haber por ahí. Se puede ser administrativo. Y entonces, dice por aquí también que felicitan a los Estrella porque realmente conocen que es un hombre trabajador de la zona sur y que cuente con su apoyo. Pero ustedes pueden decírselo al 8096-124999. Señores, ya ustedes inscribieron como candidato oficial a los Estrella en el Partido Revolucionario Independiente. Sí. O ya las inscripciones vienen ahí, ya pasaron, o ya su delegado político está establecido en la Junta Municipal Electoral. Ese proceso ya se está agotando y está agotado. Las inscripciones están en proceso y en los próximos días vamos a proceder a hacer las inscripciones a nivel de la Junta y a nivel de nuestro partido en Santo Domingo. Luis, presupuesto participativo. Mira. Cuando tú, déjame preguntarte, casi todos los alcaldes han violado el presupuesto participativo y es lo que más las juntas deben... ¿Tienen una llamada? Buenas, hello. Buenas. Hello. Hello. Bien. En lo que entra la llamada, han violado todos los alcaldes el presupuesto participativo. Mira lo que pasa. ¿Tú lucharías desde tu bancada en el Cabildo porque se lleve a cabo real efectivamente y se cumple el presupuesto participativo? Mira lo que pasa. Mi hermano Daniel, porque somos hermanos de infancia, estudiamos juntos, hay un sector que complace a los síndicos, a los alcaldes de los regidores y se abaté, se sintió como una cisterna de agua. ¿Tú oyes? Con permiso, vamos a decir la llamada, ¿Tai? Buenas. Adelante. ¿Y quién me habla? ¿Quién le habla? ¿Quién le habla? Ok. Bien. Ahí está, te escuchó. Tenemos otra llamadita. Buenas. Buenas. ¿Te cayó esa? Bien. Mira lo que pasa, que la mayoría de alcaldes, con perdón del compañero aquí, Daniel, estudiamos juntos en el Colegio de la Esperanza, tenemos una trayectoria muy lejos, de la mitad, su papá y yo somos canchanchanes. No permiso, ahí está la otra llamada. Buenas. La llamada de nuevo. Hello. ¿Ti, Tacho? Hello. Bien, continúa. Mira lo que pasa, que la mayoría de regidores del Ayuntamiento de Santiago se han dado la tarea de abatecerse como los camiones de agua, que van a Corazán, buscan su dinero y no le importa la ciudad de Santiago. A los alcaldes aquí no se le ha hecho fuerza de que los alcaldes tengan que ir a la comunidad. Esa obra que yo estoy haciendo son obra de la comunidad. Y la comunidad tiene que, hay un departamento en el ayuntamiento que se llama departamento comunitario que eso no existe. Vamos a ver esta llamada, vamos a ver si entra. Buenas. Adelante. Oye, dimele a este amigo, si él lleva algún seminario la suya de su edad a esta persona en la carrera al lado del colmado de este municipio de los pavarios. Amigo, amigo, usted me excusa, yo no me le estoy negando a no dársela, lo que pasa es que yo no sé cuántos años tiene el niño, qué edad tiene el niño, qué silla necesita, si es otopédica o es silla de rueda de mano porque yo no soy doctor. Entonces, si lo llevan de un, le hacen un diagnóstico si es de rueda o es otopédica o es estacionaria, yo se la doy. Pero usted no me puede decir a mí que yo le voy a indicar una silla de rueda a una gente que yo no sé si es de la columna, que o de los pies que tiene un problema o de los que es lo que tiene el problema. Bien. Bien, vamos a que le tomen la nota ahí en el máster, tomenle la nota al caballero, anoten los nombres que luego él procederá con esa situación. Sí, pasa por ahí. Decíamos. Entonces, ¿qué pasa? Que vuelvo y te digo, asunto, yo trabajé en el ayuntamiento, existía un departamento que era asunto comunitario, y ahí se daban becas, ahí Cerulli acabó con todo, como dicen. Pero yo no sé ahora, no tengo ningún criterio de decir si asunto comunitario está trabajando o no está trabajando, porque yo no he ido al ayuntamiento, ¿tú entiendes? Porque para tú hablar tienes que tener facultad de hablar. Entonces, yo como político no puedo hablar de una cosa que no sea real. Yo no sé si está existiendo ese departamento, pero realmente los barrios, yo no he visto que ha llegado lo que es el participativo, que los ajuntos de vecinos y los barrios, las comunidades, tienen derecho a reclamar sus derechos. Que trabajaría tú conjuntamente con la junta de vecinos. Mira, algunas veces tú quieres hacerlo, pero cuando tú estás con un grupo de bandidos y me excusa, Daniel, tú no haces nada de sacar la cabeza, pero por eso estoy acompañando a mi compañero Daniel, porque juntos vamos a hacer cosas nuevas, diferentes, y vamos a enfrentar situaciones dentro del ayuntamiento, porque es una persona de confiar y yo creo que en la uno y yo en la tres podemos levantar el vuelo y las palomas pueden volar. Bien, brevemente, cada uno tiene un minuto. Parra, en ese minuto diga por qué la gente debe de ingresar al partido revolucionario independiente y estrella el por qué la zona sur debe de votar por usted en estas elecciones congresuales y municipales. Adelante, Parra. Un minuto. El partido revolucionario independiente son tres letras que pesan. Aquí ese partido es un partido tradicional, independiente, fundado por el licenciado Jacobo Mazluta, luego siguiendo su legado doctor Trajano Santana y lo está manejando de una forma clara, transparente y que todo el que quiere ingresar al partido con una visión de crecimiento y de oportunidad la tiene, no como los partidos tradicionales donde sabemos que no hay mucho espacio. Todo el que necesite una plataforma para lanzarse, lanzar su candidatura, desarrollarse a nivel comunitario dentro de un partido, desarrollar su talento dentro de la política porque nosotros como jóvenes debemos de participar, no debemos de quedarnos en la acera de frente, sino estar dentro del juego para hacer los cambios que se necesitan y dentro del PRI nosotros lo tenemos. Estrella, ¿por qué votar por usted como regidor por el partido revolucionario independiente de la circuncrición número 3? Bueno, yo me siento ahora mismo ¿cómo te digo? Enamorado más de mi zona. ¿Te digo por qué? Porque en la zona que yo nací quiero, siento un hermano al lado. Entre, yo creo que el lanzamiento y otro regidor más que salga son, vamos a ser tres o cuatro regidores que va a sacarle al PRI y como el partido revolucionario independiente PRI tiene algo diferente a los otros partidos, nosotros vamos a luchar. ¿Te digo por qué vamos a luchar? Porque se haga una política diferente que no se engañe a los pobres porque nosotros pertenecemos a una clase pobre y algunas veces queremos pensar que salgamos de la clase pobre pero uno nunca sale de la clase pobre. ¿Te digo por qué? Porque de donde tú naces ahí tú mismo mueres y entonces tú no, la clase no se puede masacrar. ¿Cuáles son las clases? La gente que se le están haciendo esa casa, que son gente que tú lo oyes que dices a ese yo le di agua yo le estoy respondiendo no le estoy pagando le estoy respondiendo entonces toda mi gente de mi comunidad chin a chin lo que se pueda hacer se va a hacer y yo voy a aportar un granito de arena para que el ayuntamiento de Santiago el cabildo de Santiago tenga algo diferente ¿Te digo por qué? Porque somos sangre nueva diferente el PRI es un partido nuevo y diferente. Bien señores ahí está la forma de pensar de Estrella y de Daniel Parra hemos conversado con ellos ya ustedes tomarán su decisión por mi parte déjenme recordarles que hoy es viernes y los viernes yo me voy a Ranchito de Piché y la calle se la dejo a los que se la saben y el lunes si el señor le permite a ustedes y a nosotros estar aquí nuevamente así lo haremos que pasen buen fin de semana dominicanos y dominicanas baba dele señor director galaxia tv la imagen que se proyecta y